Saludos a todos, bienvenidos, regresamos con este segmento de realidad o fantasía después de una corta ausencia del segmento, pero para hablar un poco acerca de la selección de México de cara a sus dos compromisos finales rumbo al mundial, y ahora bajo un nuevo timonel, Víctor Manuel Bucetich, Sammy, ¿habrán cambios en esta selección? ¿Pueden cambiar el rumbo que han tenido anteriormente? Tienen que hacerlo, Jessy, no queda otra, a México 180 minutos o dos partidos, uno en México y otro en Wellington, en la alejanda Nueva Zelanda, para pasar antes por el repechaje, pero para no ser tan apocalípticos, queda claro que con la llegada de Víctor Manuel Bucetich y algunos ajustes que ha realizado en estos dos microciclos de trabajo previos a lo que serán los dos encuentros, primero contra Panamá en el Azteca y luego por Telemundo en San José frente a Costa Rica, tienen que cambiar las cosas. Ha llegado un nuevo técnico, vuelve Mimochoa, no está José Andrés Guardado, se ha convocado a Lucas Lobos, que junto al Chaco Jiménez y acaso con Damián Álvarez, que son los tres naturalizados, puedan de alguna manera de mitad de cancha hacia adelante generar algunas opciones. La solidez de Rafa Márquez con el liderazgo necesario en una selección donde nadie se cargaba el equipo al hombro, puede ser también un detonante importante, sobre todo para arreglar el vestuario, que parecía fracturado con el entrenador anterior, que no tenía una comunicación, a decir de algunos jugadores, por lo cual nos hemos enterado, no tenía la comunicación necesaria con el entrenador anterior. Así que Bucetich, más allá de los logros que haya tenido con Monterrey, me parece que puede cambiar el rumbo, Jesse, de la selección mexicana. ¿Qué significa cambiar el rumbo? Tres opciones. Clasificación directa a la Copa del Mundo, que no depende de México, sino de lo que no puedan hacer hondureños y panameños. La otra es clasificar cuarto, es decir, jugar partidos a visita recíproca en el repechaje, primero en la Azteca y después contra Nueva Zelanda. Y el, digamos, camino o el epílogo más apocalíptico es quedar eliminado de la Copa del Mundo. Así que es realidad que van a haber cambios. Me parece que sí. Apostemos por Víctor Manuel Bucetich y me parece que México puede salir airoso, por lo menos, de jugar 180 minutos más contra Nueva Zelanda. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com. Gracias por ver el video.